Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Porque queremos que tu familia sea un Nazaret, Radio Natividad y la Pastoral Familiar de la Diosesis de San Cristóbal presenta Calor de Hogar para familias felices. Familia, en la alianza de amarnos. Hola, amigas y amigos. Saludos cordiales. Les saluda Marlo Chacón, productor nacional independiente número 433, locutor Universidad Central de Venezuela 37866. Un placer compartir con ustedes desde Radio Natividad en este programa de la Diosesis de San Cristóbal, de la Pastoral Familiar de la Diosesis, Calor de Hogar para familias felices. Este programa llega a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y bajo la dirección de nuestra administradora, la Virgen María de Jerusalén. Hoy, amigas y amigos, ya a pocos días del décimo encuentro mundial de las familias, pues es un honor poder llegar hasta ustedes y recordarles algunas cosas importantísimas en la preparación para ese décimo encuentro mundial. A diferencia de otros encuentros mundiales de la familia, el Papa Francisco, para este encuentro, pidió que se hiciera en todas las diócesis del mundo este encuentro mundial de las familias. Y aunque él va a estar en Roma del 22 al 26, recibiendo delegaciones de familias de todos los países del mundo, de todas las diócesis, pues en cada diócesis se está también teniendo una actividad de varios meses que ha durado preparando este décimo encuentro mundial de las familias. Y aquí en San Cristóbal, por cierto, estamos en esas actividades. Bien, como es conocido, tal como lo hemos anunciado y de acuerdo al programa Dios es sano de esta diócesis de San Cristóbal, para la preparación y acompañamiento a las diferentes actividades del décimo encuentro mundial de las familias, hoy jueves 16 de junio estamos teniendo la Hora Santa en todas las parroquias de la diócesis y casas de formación de la diócesis de San Cristóbal, de todo el estado Táchira. Hora Santa, orando por el éxito de este encuentro mundial de las familias en Roma y en las actividades que se están haciendo en todas las diócesis y hoy en todas las parroquias del mundo prácticamente. Hora Santa por este encuentro mundial. Mañana viernes 17, 17 de junio, estaremos con la ya cuarta conferencia sobre el tema, el catecumenado matrimonial en la parroquia Nuestra Señora del Carmen en la Concordia. La Santa Misa será a las 5 de la tarde y la conferencia a las 6 de la tarde. Parroquia Nuestra Señora del Carmen de la Concordia, tema el catecumenado matrimonial, que hoy lo vamos a tocar aquí un poco en el programa radial, ese tema del catecumenado matrimonial. El sábado 18 tendremos ya la quinta y última conferencia de esta recta final preparatoria, conferencia sobre el tema Familia Camino de Santidad en la parroquia Santa Teresa de Jesús, en el sector Santa Teresa de San Cristóbal. Santa Misa a las 6 de la tarde y conferencia a las 7 de la noche, para que asistan muchas familias de la parroquia Santa Teresa y también de la parroquia El Carmen de la Concordia y sus parroquias vecinas. Recuerde que solo se hicieron 5 conferencias en la ciudad de San Cristóbal, desde el lunes 18 hasta el día sábado, desde el lunes 13, perdón, de junio, hasta el sábado 18 de junio. El domingo 19 tenemos el Día del Padre ya encima, y nuestra felicitación anticipada para todos los padres, y que, bueno, pues reciban la bendición de Dios, la gracia del Espíritu Santo a todos los papás, incluyéndome, para que podamos ser mejores hombres, mejores personas, mejores esposos, y, por supuesto, mejores padres de familia y hombres de bien. Eso el domingo 19. El domingo 19 se va a estar dando aviso en todas las parroquias de lo que queda pendiente para la semana que viene, que es la semana central del Encuentro Mundial de las Familias. El miércoles 22 de junio, de ayer en 8, miércoles 22 de junio, Sagradas Eucaristías en todas las parroquias, en señal de apertura del décimo Encuentro Mundial de las Familias, con invitación especial a todas las familias de cada parroquia. Hablen con su párroco, pregunten a la pastoral familiar, pregunten a cualquiera de nosotros por nuestro número de celular, o hablen con su párroco y con algunos de los matrimonios que organizan la pastoral familiar en su parroquia, a qué hora va a ser esa misa para unirse al inicio en Roma del Encuentro Mundial de las Familias. Y el domingo 26, clausura, ya tenemos hora, Sagrada Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral de San Cristóbal, el domingo 26 de junio a las 11 de la mañana. 11 de la mañana es la clausura, acá en la diócesis de San Cristóbal, en una bella eucaristía en la catedral, por el cierre del Encuentro Mundial de las Familias. Los esperamos, sí, acompáñenos en estas actividades y de manera muy especial que las familias se muevan a la clausura el día domingo 26 de junio, ¿ok? Los esperamos allí. También hay otro aviso por acá, la pastoral familiar de las diócesis de San Cristóbal invita al encuentro de preparación inmediata al matrimonio, al encuentro prematrimonial. Para el que esté interesado, tome nota del número, de los números a los que tienen que llamar, 0414-711-2883, repito, 0414-711-2883, y el 0276-394-7174. 0276-394-7174. Les dejamos por acá dos números. Si alguno quiere recibir el flyer publicitario de la actividad, escriben a mi número y yo se los hago llegar con mucho gusto. 0414-705-8764 es mi número, Marlo Chacón, y por allí les haré llegar el flyer para que puedan inscribirse en el encuentro prematrimonial, aquellas parejas de novios que se están preparando para el matrimonio, el encuentro prematrimonial vital y necesario, ¿ok? Bien, amigas y amigos, hoy vamos a estar conversando, además de estos importantes avisos que les dimos, ya con el Encuentro Mundial de la Familia Encima y con la conferencia de mañana del catecumenado familiar, pues vamos a hablar un poco sobre precisamente ese tema, el catecumenado familiar, que se va a estar abordando mañana en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en la Concordia. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso del catecumenado matrimonial? Y ya vamos a compartir algunas importantes ideas con un material que tengo por acá, ¿ok? Ya la Santa Sede presenta un catecumenado para el matrimonio, larga duración y seguirá luego de la boda, luego del matrimonio. De manera que los matrimonios jóvenes, los recién casados, puedan tener un acompañamiento pastoral mayor por parte de matrimonios más experimentados, por parte de sacerdotes, de religiosos y religiosas, más preparados en el tema matrimonial para darle más fortaleza al sacramento del matrimonio. Ya les explicaré con más detalle esto en el próximo segmento. Familia que reza unida, permanece unida. Qué bello ese mensaje, ¿verdad? Familia que reza unida, permanece unida. Y es que pareciera que en la sociedad actual no está siendo tan fácil permanecer unidos como familia. Hay tanta tecnología, tanta información, tanto por las redes, tanto que decir y unos dicen una cosa y otros dicen otra y a veces no queda el tiempo para rezar unidos. Y es la familia que reza unida la que puede permanecer unida. Y queremos que tu familia, la familia de cada uno de nosotros, mi familia permanezca unida y que Dios mediante los matrimonios de nuestras familias permanezcan unidos para siempre. O sea, hasta que ya Dios y la muerte los separe. Entonces, ¿cómo conservar la familia? El Papa Francisco tiene algo que yo considero una maravillosa y positiva visión, una gran expectativa para poder apoyar a los matrimonios, tanto a los jóvenes que se van a casar o adultos que estén preparándose para casarse, como a los ya casados. Y entonces, él quiere perfeccionar, quiere que toda la iglesia mejore la forma de preparar a los jóvenes que van al matrimonio y a los recién casados. Habla el Papa de que los cursillos cortos en muchas parroquias o en muchas diócesis han ido menguando. La pandemia aceleró esa mengua. Han ido como desapareciendo de la agenda de los jóvenes que se van a casar y a veces se nos ha quedado eso solamente en charlas o en buenas intenciones. ¿Ok? Hoy en día se está haciendo, inclusive, aún en nuestra diócesis, el cursillo online, pero el Papa quiere que vayamos más allá de ese esfuerzo bueno y noble que hemos venido haciendo para darle mayor cantidad de herramientas a los jóvenes matrimonios. El documento se llama específicamente Itinerario Catecumenal para la Vida Matrimonial. Si tú pones en Google estas palabras que te estoy diciendo, Itinerario Catecumenal para la Vida Matrimonial, tú lo puedes descargar en PDF y tienes el documento completo en tus manos. Bellísimo, bellísimo el documento. ¿Ok? Él habla y muestra su preocupación para que los jóvenes que se preparen para el matrimonio tengan una preparación más profunda. ¿Sí? Para que los matrimonios sepan defenderse mejor de los embates del mal, del enemigo, de esta sociedad moderna que aunque tiene cosas maravillosas en su tecnología, también increíblemente separa mucho hoy en día a la pareja. Mucha tecnología, muchas herramientas, muchos equipos, pero a veces poca comunicación, poco diálogo, poca conversación y poca oración. Oración en pareja, oración del matrimonio. Entonces, él desea que se disminuyan o se eliminen los riesgos para las jóvenes parejas con momentos más intensivos de preparación para el matrimonio. ¿Ok? Que les ayuden a enfrentar las crisis de los primeros años, que son las más difíciles. La iglesia quiere acompañar a las parejas en el noviazgo hasta la boda, pero también en sus primeros años de matrimonio. De este modo, el Papa Francisco cree que existe el deber de acompañar con responsabilidad a quienes expresan la intención de unirse en matrimonio para que sean preservados de los traumas de una separación, de un divorcio y no pierdan nunca la fe en el amor. Hay esfuerzos gigantes ya que hace la iglesia en este sentido. Hay movimiento familiar cristiano, encuentros conyugales de Venezuela, retiros para familia, encuentros de familias. O sea, ya hay cosas que se están haciendo. Pero el Papa está pidiendo que vayamos un poco más profundo, más allá de esa meta buena a la que hemos llegado en cada diócesis, en cada parroquia y vayamos a metas pastorales mayores. Y a mí me parece maravilloso esta petición del Papa a toda la iglesia. El Papa dice lo siguiente, pienso que la iglesia dedica mucho tiempo, varios años, a la preparación de los candidatos al sacerdocio o a la vida religiosa, lo cual es maravilloso. Hace falta que nuestros sacerdotes y nuestros religiosos salgan bien preparados para ejercer su papel, su labor pastoral, su labor religiosa. Pero al mismo tiempo, el Papa Francisco dice que se dedica poco tiempo, solo unas semanas, a los que se preparan para el matrimonio. Él dice que al igual que los sacerdotes y las personas consagradas, los matrimonios son también hijos de la madre iglesia y una diferencia de trato tan grande no es justa. Los matrimonios constituyen la gran mayoría de los fieles y a menudo son pilares en las parroquias, grupos de voluntarios, asociaciones y movimientos. Fíjense, la ternura pastoral del Papa Francisco que invita a una preparación detallada de los matrimonios, de los jóvenes que salen de los grupos juveniles, que salen de los grupos de apostolado, que salen de los colegios católicos, de las universidades católicas, que esos jóvenes puedan tener una formación lo más completa posible y lo más parecida posible a la formación que recibe el sacerdote para formarse como sacerdote o el religioso o la religiosa para formarse como religiosa. Que así como ellos tienen una preparación más detallada, más minuciosa, la pareja también se le pueda preparar para enfrentar con mayor éxito el matrimonio que se les viene, que les llega, ¿ok? O a los recién casados, pasar los primeros años que es donde usualmente ocurren las mayores tormentas en los matrimonios recién realizados. Siguiendo a lo que ya hacía, fíjense que esto es maravilloso, siguiendo a lo que ya hacía la iglesia primitiva, ahora se pretende recuperar este catecumenado. Recuerden que en la iglesia antigua, los primeros siglos, la iglesia tenía un catecumenado por cierto, hoy en día existe una maravillosa organización que es el catecumenado católico actual, el neocatecumenado, ¿ok? Dice, se pretende recuperar este catecumenado, pero enfocado no como entonces solo en el bautismo de los catecúmenos, sino un catecumenado exclusivo para el sacramento del matrimonio. Y a mí me parece que la idea es maravillosa, hablo como laico, hablo como laico enamorado de Cristo y enamorado de la iglesia, fiel a la iglesia, que el Papa pida esto tan maravilloso en este año mundial de la familia y ya casi encima el décimo encuentro mundial de las familias. Dice, se pretende recuperar este catecumenado, pero enfocado no como entonces solo en el bautismo de los catecúmenos, sino en el sacramento del matrimonio. Eso significa que los muchachos que se preparen para el matrimonio van a tener la oportunidad de ser mejor orientados por sacerdotes que van a recibir mejor formación para entrenar a las parejas, por religiosos y religiosas que también van a ser formados, pero el Papa incorpora con mayor amplitud la figura de matrimonios formadores del catecumenado del matrimonio. El documento señala, el documento del Vaticano, señala que el catecumenado matrimonial en concreto no pretende ser solo una catequesis ni solamente transmitir doctrina, sino que pretende hacer resonar entre los cónyuges el misterio de la gracia sacramental que les corresponde en virtud del sacramento. Recuerda que hemos hablado esto en programas anteriores. Los ministros del matrimonio son el esposo y la esposa. Por tanto, reciben la acción del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo para que ellos luego puedan santificar a otros matrimonios, ayudar a otros matrimonios, predicar a otros matrimonios, enseñarles. Entonces, repito, pretende hacer resonar entre los cónyuges el misterio de la gracia sacramental que les corresponde en virtud del sacramento. Hacer que la presencia de Cristo viva con ellos y entre ellos. Por eso es necesario, con respecto a los que se quieren casar, superar el estilo de una formación solamente intelectual, solo teórica o muy general, que el Papa la llama en este documento alfabetización básica religiosa. O sea, es como enseñar el ABC, el curso prematrimonial actual es corto, es como enseñar el alfabeto a los que se van a casar, pero luego hay que enseñar el castellano, ya no solamente alfabetizar, sino entrenar a la persona en una mejor vida matrimonial. Es necesario recorrer con los jóvenes que se van a casar y con los recién casados el camino que los lleva a tener un encuentro con Cristo o a profundizar en esta relación y hacer un auténtico discernimiento de la vocación matrimonial tanto a nivel personal como de pareja. De este modo, insiste el Papa en este documento Vaticano, se hace mención especial a que los matrimonios que colaboran en este catecumenado según la Santa Sede deben tener un papel primordial en este proceso. ¿Qué viene entonces? Un papel importantísimo para matrimonios que ya existen en la iglesia. En esta diócesis hay varios matrimonios, incluyendo el mío, incluyendo otros matrimonios que ayudamos a otros matrimonios, bien sea a salvar su matrimonio o a prepararse para el matrimonio y ayudamos a parejas para que puedan salir adelante. Pero el Papa quiere dar ahora un rol pastoral mayor a estas parejas formadoras. Mención especial merecen los matrimonios que colaboren en este catecumenado que según la Santa Sede deben tener un papel primordial en este proceso. En virtud de su experiencia específica podrán concretar los caminos de acompañamiento antes del matrimonio, durante el matrimonio y en los primeros años del matrimonio. interviniendo esas parejas como testigos y acompañantes de las parejas, así jovencitos como Angie y Ricardo, por ejemplo, interviniendo como testigos y acompañantes de las parejas en relación con muchos aspectos de la vida nupcial. Fíjense la visión tan bonita y amplia del Papa Francisco para que recemos por él muchísimo, por su salud y por su papel pastoral. Él dice que esas parejas van a poder acompañar a los matrimonios como ya se viene haciendo pero ahora se va a profundizar en aspectos afectivos, sexuales, dialógicos y espirituales. O sea, podrán dar mayor formación en los elementos afectivos, orientación cristiana de la sexualidad que ya se hace pero se va a profundizar, orientación cristiana del diálogo en la vida conyugal y orientación cristiana de la vida espiritual. ¿Qué les parece? Y al mismo tiempo en la vida en la vida familiar cotidiana tareas del cuidado y crianza de los niños, apertura a la vida, a tener hijos, el perder el miedo a tener hijos, sino ser instrumentos de la vida teniendo hijos, la capacidad de darse el uno al otro como un don recíproco, la educación de los hijos, el apoyo en las labores cotidianas, en las dificultades y en la enfermedad, a llegar a ayudar inclusive a las parejas católicas que están por casarse y que están recién casadas a organizarse desde el punto de vista laboral, empresarial, de la generación de sus ingresos, del manejo de sus ingresos de manera cristiana y de manera responsable. Yo creo que es algo maravilloso. Esto todo lo recalca el texto del Dicasterio Anoche lo estuve leyendo. Es un documento precioso, lo recomiendo. El documento del Papa itinerario para el catecumenado matrimonial del Papa Francisco en la página web del Vaticano. ¿Ok? Este proceso catecumenal para la vida matrimonial debe seguir estas pautas que dure el tiempo suficiente para que las parejas puedan reflexionar y madurar que partiendo de la experiencia concreta del amor humano, la fe y el encuentro con Cristo se sitúen en el centro de la preparación del matrimonio. O sea, que el matrimonio católico antes de casarse logre en los novios entregarse a Cristo personalmente para que Cristo sea la fuerza y el motor de su matrimonio. Independientemente de su trabajo, de su condición social, de su profesión, de su oficio, porque en todo eso hay que quedar bien, pero hay que estar lleno de Cristo. que se organice por etapas la catequesis para los jóvenes y que englobe esto elementos de formación, diálogo, manejo de la confrontación, de la discrepancia, de las rupturas, liturgia, comunidad, oración y fiesta en el matrimonio. Entonces, la Santa Sede no propone tan solo un catecumenado centrado únicamente en fechas cercanas a la boda, sino que con el tiempo lo ideal sería una preparación remota que ayude al matrimonio en esos meses anteriores del matrimonio, una catequesis y una formación ya no solamente digamos conyugal, sino espiritual, psicológica, emocional y también una preparación para la vida cotidiana. ¿Qué les parece? Ok, creo que es maravilloso este regalo del Papa Francisco y antes de ir a un breve receso, les recuerdo el nombre del documento que lo tengo acá en mi teléfono celular en este momento. Ok, el documento se llama itinerario para la vida itinerario catecumenado sobre el matrimonio. Ok, itinerario para el catecumenado matrimonial. Ok, nos encontramos en el próximo segmento. Jesús y María los primeros invitados de nuestro hogar. Qué maravilla el tema que estamos abordando. Recuerden el nombre del documento, tomen nota, escríbanlo. Itinerario catecumenal para la vida matrimonial. Un documento del Papa Francisco está en la página web del Vaticano. Ustedes pueden perfectamente colocar en Google itinerario catecumenal para la vida matrimonial del Papa Francisco. Se les abre el documento y lo pueden descargar en Word, en PDF. Yo recomiendo descargarlo en PDF, que queda con una fotografía y lo pueden tener en su teléfono, lo pueden tener en su computadora, lo pueden imprimir y realmente es fantástica la visión del Papa Francisco sobre la vida matrimonial. itinerario para la vida matrimonial, itinerario catecumenal. Ese tema lo van a estar abordando este viernes 17 en la iglesia Nuestra Señora del Carmen en la Concordia, 5 de la tarde la misa, 6 de la tarde la conferencia, para que los que puedan asistir este viernes a esa reunión. Ok, otro aviso breve, el aborto cambió mi vida. Si sientes un profundo dolor, mucha soledad, estás arrepentida o arrepentido, mujer u hombre que has favorecido un aborto o ha habido un aborto en tu familia porque tú lo empujaste, lo precipitaste, lo hiciste pues y te sientes adolorido, te sientes arrepentido de esta situación y desearías que nunca hubiese pasado, nosotros podemos ayudarte. Tu consulta es confidencial, absolutamente confidencial. Línea S o S Proyecto Esperanza, tomen nota del número telefónico, recomiéndenlo a algún familiar o algún amigo que ustedes lo vean sufriendo por esta causa. 0 4 16 1 7 2 8 6 2 2 repito 0 4 16 1 7 2 8 6 2 2 S o S Proyecto Esperanza. Espero que les sea muy útil. Bien, ya en los últimos minutos del programa de hoy, solo un repaso breve de este itinerario para el catecumenado matrimonial ya definido ya doctrinalmente en un documento del Papa del dicasterio para los laicos, para la vida, para la familia. Ok, un documento bellísimo, recomiendo que lo tengan todos los católicos a la mano, que lo descarguen y que puedan, les pueda ser muy útil. Recuerden, fase catecumenal, una primera etapa de preparación para los novios. Una vez que los novios deciden, luego de algunos, de una catequesis un poco más detallada, una formación más completa de varios meses, vendría una segunda etapa de preparación inmediata ya para casarse y una vez casados, la tercera etapa que el Papa propone es que ese matrimonio recién casado pueda contar con una pareja tutora o de apoyo con un sacerdote y también con un religioso o religiosa que puedan apoyarle a sacar adelante su matrimonio y a superar las primeras tormentas de la vida matrimonial donde se requiere madurez psicológica, humana, pero también espiritual. Y si tu pareja está centrada en Cristo y construida sobre Cristo, se podrá sostener, pero si no, se derriba. ¿Ok? Justo en este punto de los primeros años de vida matrimonial, los primeros tres años, el Vaticano hace una especificación en forma del creciente número de parejas que convivían anteriormente o que se habían unido solo por el matrimonio civil y tienen hijos. Está pidiendo el Papa que estos casos sean atendidos con mayor prontitud, o sea, la orientación a ellos, que las parejas que se acerquen y no estén casadas por lo civil o simplemente están conviviendo pero no estén casadas y deseen este itinerario catecumenal que se comuniquen para poder ayudarles. ¿Ok? Ayudarles en esta formación y en este entrenamiento. Tales peticiones, dice el Papa, ya no pueden ser eludidas ni pueden ser aplanadas dentro de caminos trazados para quienes vienen de un camino mínimo de fe. Más bien requieren de acompañamiento personalizado o a través de pequeños grupos orientados a una maduración personal y de la pareja hacia el matrimonio cristiano a través del redescubrimiento de la fe, del bautismo y de la comprensión gradual del significado y del rito del sacramento del matrimonio que aparece en este documento. ¿Ok? Y cuando se va a la fase catecumenal, ¿sí? El deseo del Papa es que la formación sea lo más completa posible y que la formación no solo sea teórica, sino práctica. que las parejas aprendan a orar, aprendan a meditar, aprendan a leer la palabra, aprendan a resolver conflictos debidamente orientados. O sea, hablo de conflictos verdaderos, reales, que si hay un problema entre Marlo y Yahaira, entre mi esposa y yo, alguien nos ayude a tener una solución, que si hay un problema de Angie con su esposo, también que haya solución para eso, que cualquiera sea el caso, podamos contar con orientación, con apoyo y con acompañamiento. Yo creo que esto va a ayudar a producir familias más fuertes, familias católicas más sanas y familias católicas más conscientes de su papel pastoral también en la sociedad. Familias capaces de acompañar a otros y que sepa el matrimonio católico que no está solo, que no está solo en esta lucha, porque es que la tendencia ahora y aunque la tecnología es muy buena, estos celulares, estos equipos, las tablets, los computadores son muy buenos, pero a veces nos aíslan, uno llega a reuniones familiares a veces y hay 10, 12, 15 personas cada uno metido en su celular y no hay casi diálogo, no hay comunicación, entonces hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, el tiempo de Dios a Dios, el tiempo de la familia a la familia y al celular y a la tecnología, el tiempo que ellos necesiten, pero todo con orden para que la familia no se nos vuelva un desorden, un caos, un desastre. Bien, amigos y amigas, ya en los últimos momentos, recuerden la conferencia de mañana, viernes 17, en la iglesia de Santa Teresa, si estoy bien en la iglesia, ya va, no sé que yo me haya equivocado y haya leído mal el aviso, aquí lo tengo ya a la mano, lo tengo por acá, mañana 17, el catecumenado matrimonial en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, si me había equivocado, mañana es en la iglesia Virgen del Carmen, en la Concordia, se va a dar una charla sobre este tema que abordamos hoy en el programa, la Santa Misa a las 5 de la tarde y la conferencia a las 6, y el sábado 18, el tema Familia, Camino de Santidad, en la parroquia Santa Teresa, la misa a las 6 de la tarde y la conferencia a las 7 de la noche. Los quiero mucho, quiero que su familia encuentre caminos de reconciliación, de reencuentro y que nos propongamos los católicos unidos a nuestro obispo, a nuestros presbíteros, a nuestros religiosos, a nuestras religiosas, que podamos los laicos ayudarnos unos a otros como iglesia y salvar nuestras familias, salvar nuestras parejas, salvar nuestros matrimonios y tener hogares católicos felices. Recuerden, recuperar la oración y recuperar el tiempo de calidad para la familia. Familia que reza unida, familia que comparte unida, permanecerá unida. Un abrazo. Los quiero. Nos encontramos en el próximo programa.